voy a hacer unos tacos dorados de papa con pollo y estos son de frijoles aquí tengo la papa y el pollo y aquí tengo los frijoles y aquí tengo las tortillas puse los dos de frijoles y los dos de papá con pollo y le voy a poner la crema y le voy a poner la lechuga y le voy a poner el quesito arriba y con un platito de lentejas ahorita ya es más tarde ya acabamos de comer no más que ahorita me voy a poner a listar a los niños porque alexander tiene ahorita en juego a las 7 son las 6 voy a alistar a los niños mateo vente para acá me voy a poner el quesito arriba 1,800 y algo. Pierro, camar. Salosita. Toma, tomas unos pasos de nariz. Pedimos los wonton tacos. Estos son de pollo con repollo que le echan como una salsa teriyaki. A los niños les agarre papitas con chicken tenders, mateo con pizza y papa. Pedimos un pollo con camarones y el smash potato y un steak con broccoli y smash potato. Me tengo que pintar el pelo porque se me ve bien rojo porque me hice el tratamiento de queratina. Y se me ve bien rojo, pero buenos días. Hoy es el siguiente día y ahorita me voy a empezar a arreglar porque Alexander ahorita tiene un juego a las 10 de la mañana. Y ahora es el cumpleaños de Mateo, así que me voy a arreglar ahorita. Me voy a ir al juego de Alexander y luego voy a regresar y voy a venir por los niños y ahorita los voy a llevar. Es un indoor playground, así de que está suave ahí porque es como un área de juegos y está cerrado el lugar. Ahorita ya son las 10.45, ya tuvo que haber empezado el juego. Se me hizo súper tarde, aquí voy corriendo porque de aquí es que me alisté y todo y dejé alistando a los niños, pero aquí ya voy al juego. Ok, ahorita ya son las 12 y se acaba de acabar el juego. Ahorita ya nomás voy para la casa, voy a terminar de alistar a los niños y ya nos vamos a ir al indoor playground. Ahorita ya son las 10 de la mañana. Mira Mateo, Mateo, mira, ven, 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 mira, córrele bien, ay, ven, mira, ven, ven, mira, para que juegues aquí. Ahí voy. Ok, otra vez. Go, 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 go. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto es el que vimos! ¡¿Cómo se puede funcionar?! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¿No sirve? ¡Wait! ¿Dónde es donde sale? ¿Right here? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿No? Over here ¡That one hasn't worked for a long time! ¡Oye! ¡Ese vino Mateo! ¡Huck here! ¡Tíralas ahí! ¿Buena a hug? ¡Yeah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡So cute! ¡Aww! ¡Mira y combina! ¡Oh, qué bonito! ¡So cute! ¡I love it! ¡Ay, se ve bien bonito con el Mickey Mouse ahí, con la pijama, con el de este! ¡Eh! ¡Ay, qué más, a ver qué más, a ver, a ver, a ver, papá! ¡Oh, this one's heavy! Pero Laili no vio. ¡Y ahí, y te digo que a ver si se va a enojar! ¡A la mano se enoja! ¡No, ese no es de Chibi, a ver! ¡Es perfume! ¡A ver, quién es! ¡¿Qué fue? ¡A ver! ¡Es de Laili! ¡Oh! ¡Un perfume! ¡Ah, ese es de Laili! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se escondieron aquí! ¡Ok! ¡Cop! ¡Estamos sacando! ¡A ver! ¡Ese sí, ese sí! ¡Ese, andale, Mateo, es tuyo también! ¡Es tuyo, andale! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ándale! ¡Ande, cabrón! ¡Agárralo, hijo! ¡Agárralo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Árale! ¡Ábrele! ¡Abrele! ¡Ira, irá! ¡Ira, Mateo, irá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ira, qué bonito! ¡Súper traje, mirále! ¡La Mayra! ¡Ale, le gustó el último! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, va anda bien guapo! ¡Va anda con todo! ¡Guau, guapo, irá! ¡Mira, Mateo! ¡Dale, thank you! ¡Ay, que estoy bien pañeto! ¡Dale, thank you! ¡A ver! ¡A ver, mi amor, a ver! ¡Ay, qué, papá! ¡Súper guapo! ¡Ira, mi amor, Mickey Mouse! ¡Ay, so cute! ¡Ay, qué bonito! ¡Bien, hijo, Leil! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, sí, Mateo! No, pero ya cuando le ponga el trajecito y con su Mickey, vamos a ver, Vicky. ¡No, no, 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 no! ¡Pasad de que la viste Vicky, vamos a andar, a dormir con él! ¡Ay, Mateo! ¡Andale! ¡Ah! ¡Ay, sacó! ¡Ay, sacó! ¡Andale, pa' que meta golazos! Es el fútbol, la portería. Acomódaselo, Chino, acomódaselo. Va a querer dar a pelotas. Sí, ajá. Pero no tienen pelotas? Sí, ahí está. Oh, mira, mira con la pelotita. Oh, chivinita. Oh, mira. Golazo. Otro, otro. No, voltea. Eh. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you